Coahuila, un estado con energía. Y que contribuye a la hacienda pública a través de los impuestos, es el mejor desarrollo social. Y además, y en ese sentido más bien, distribuye la riqueza. Porque en el momento en que alguien tiene seguridad social, pues está asegurando un futuro más allá de su horizonte de trabajo. Y para que eso suceda, lo dijo de alguna, bueno, lo dijo de muchas maneras, Fernando. El gobierno tiene como objetivo generar las condiciones necesarias para que se logre esa inversión. Garantizar la tranquilidad y la seguridad, y creo que nuestros números van mejorando muchísimo. Próximo, propiciar una alta formación de profesionistas. Dijo Sonia, si somos el segundo estado donde nuestros trabajadores tienen la mayor escolaridad, con 10 años y medio promedio. Y en población general también somos el segundo estado con mayor escolaridad, con un promedio de 9.7 años. Y que se va a incrementar a partir del esfuerzo de las nuevas preparatorias, que son 232, 33 preparatorias y de las ocho universidades. Estas universidades son politécnicas o son tecnológicas, por lo cual yo invito a los empresarios, y estamos a disposición de ellos, para intercambiar las experiencias necesarias para la formación de los profesionistas que se requieran. Estas universidades politécnicas tienen una gran flexibilidad, por lo que nos permite ir adecuándonos a la necesidad del empresariado. Para nadie es desconocido que este lugar en el futuro tendrá un gran desarrollo energético, y estas universidades pueden irse conformando como requiera el empresario. Lo tercero es generar otros factores de competitividad, que también ya profusamente dijo nuestro amigo Fernando. Pero también está el reconocimiento a ustedes de que la iniciativa privada es el mejor mecanismo para generar un fomento económico, y que el estado tiene que propiciar esto, y que en el riesgo que ustedes tienen, cuando invierten, pues tienen la justa recompensa de la ganancia. Y que nosotros, un estado donde hay competitividad, pues garantiza esto. Yo le agradezco a los empresarios de Piedras Negras la alianza que hemos hecho para que esta ciudad sea altamente competitiva. Traemos 130 mil empleos en esta administración a nivel global. Ya se convirtió por mucho en la administración que más empleos ha generado. Lo segundo que les quiero comentar a todos es que una buena parte de este auge está acompañado de los desarrollos que hace también la iniciativa privada de lugares para dar hospedaje a la empresa. Y en esto mi reconocimiento a la familia Ramón, a la memoria de don Jesús María, que en realidad es el gran impulsor de la industria del hospedaje en nuestro estado. Antes de que él lo hiciera, la verdad no había industria del hospedaje. Yo termino, Michael, diciéndole que haremos todo lo necesario y lo hará la comunidad de Piedras Negras para que esta empresa tenga éxito. Que la distancia que nos aleja es la de una llamada por teléfono a nosotros para atender cualquier inquietud, para desarrollar otro proyecto. Que tengan ustedes la certeza, todos los neuropetenses, los señores alcaldes, la alcaldesa, los señores alcaldes, ustedes empresarios, que el gobierno del estado, igual que lo hace acá en Piedras Negras, tenemos un plan agresivo para que vengan industrias a nuestro estado. Que nuestro estado, Michael, es muy grande en la proporción de nuestro país, son 150 mil kilómetros cuadrados. Suficiente, este ejemplo no le gusta al presidente que lo haga, suficiente para que Edomex quepa siete veces dentro de Coahuila. Y eso nos da también una riqueza de diversidad de locaciones para que la empresa llegue.